El director general de Scotland Yard, el señor Rowan, fue informado sobre un importante robot de 50.000 libras, efectuado en el Banco de Inglaterra, el inspector Diggs y su ayudante Bully. Dibujaron un retrato robot, según las observaciones dadas por los testigos. La ilustración representaba a un caballero de pura cepa con sombrero de copa y bastón. Parecía imposible. En otro lugar de Londres, el caballero Willy Fogg recibió a su nuevo mayordomo, llamado Rigodón. Se trataba de un simpático francés. Es malabarista y titiritero en un circo. El señor Fogg lo admitió a su servicio y le entregó una hoja de papel donde estaba anotado todo su programa de trabajo. A las 8 de la mañana tenía que preparar el desayuno. A las 8 y 29 minutos calentar. El agua a 30 grados. A las 9 y 37 entregarle la camisa bien planchada, etcétera, etcétera. Era un meticuloso y ordenado horario de trabajo, tal como era en su vida ordinaria el millonario inglés. Aquel día Willy Fogg salió de su mansión a las 11 y media. Como era de costumbre, su destino era el Reform Club, lugar donde acudía diariamente desde hacía muchos años. Allí jugaba al billar y hacía la tertulia con sus amigos, los presidentes de la compañía de ferrocarriles y de naviera, así como presidente de El Morning, Cronicle y otros. La conversación derivó al hecho más importante ocurrido aquel día, el robo al banco. Lord Guinness comentó que el ladrón ya debía estar fuera de Inglaterra debido al progreso de los medios de locomoción. Dijo que él podría dar la vuelta al mundo en tres meses y todos se rieron de la fanfarronada. Entonces, ante el asombro de los presentes, Willy Fogg sentenció que él podría realizar este viaje en ochenta días. El gobernador del banco de Inglaterra, el señor Sullivan, contestó con ironía, que era una exageración, y apostó cinco mil libras a que no podía realizarse. Otro de los tres socios afirmaron lo mismo y entonces Fogg aceptó la apuesta, reafirmando en lo dicho. Para colmo les comunicó su inmediata salida de Londres, en tren, aquella misma noche. Rigodón, al ser informado de la noticia, casi se desmayó. Había renunciado a su carrera circense por bohemia y ahora debía realizar la vuelta al mundo en ochenta días. Mientras Fogg recogía sus cosas personales, Rigodón explicó lo que sucedía a su amigo Tico, por temor a no ser acertado por Fogg en la mansión. Siempre se encontraba escondido en un maletín. Todos los periódicos de Londres publicaron la noticia en primera plana, causando un gran revuelo. A las ocho y cuarenta y cinco de la noche, el tren partió de la estación de Charing Cross entre aclamaciones. Y vítores de los londinenses. Sin embargo, entre los socios del Reform Club había un apostante que no jugaba limpio. El señor Sullivan. Contrató a un conocido malhechor llamado Transfer. Para que dificultara e impidiera el feliz viaje alrededor del mundo. Al mismo tiempo, el inspector Dix y su ayudante Bully, al observar un retrato de Willy Fogg en el periódico, les parecía igual al retrato robot dibujado por ellos. Al mostrárselo al cajero del banco, éste le identificó como el ladrón. De acuerdo con su jefe, los policías decidieron seguirle. El tren los dejó en el puerto y allí cogieron un barco hasta el puerto francés de Calais. Otro tren les llevó hasta París, pero Transfer tenía una gran habilidad para transformarse. Y en la ciudad, Luz se maquilló como una elegante señora. Engañó a nuestros amigos al ofrecerles un coche de caballos para llevarles a la estación de Lyon. Pero Rigodón, que era parisino, advirtió que el coche les conducía en dirección contraria. Enmascarado al culpable, fue arrojado del vehículo por el valiente Rigodón y ayudado por Tico. Después de una feroz lucha, Willy Fogg quedó boquiabierto al ver salir del maletín al intrépedo y pequeñín Tico. Pero el mayordomo pidió a su amo que le permitiera acompañarles, y el inglés aceptó encantado. Después, el grupo cogió un tren que les llevó hasta el sur de Italia. Tal como había previsto, el vapor Mongolia los condujo hasta la exótica ciudad de Suez, en Egipto. Pero Transfer consiguió retrasar el viaje al cerrar la cadena del Mongolia. Tuvo que repararse la avería y permanecer más tiempo del previsto en la ciudad. Fogg aprovechó para ir a visitar los pasaportes a la oficina del cónsul británico. Una vez en el consulado, apareció un extraño árabe vendiendo garros, y aprovechando un descuido de Fogg, le robó el pasaporte. Persiguieron al ladrón hasta las ruinas de un templo, y fue Tico quien descubrió la personalidad del árabe. ¡Otra vez Transfer! Dos arqueólogos alemanes les ayudaron, y el malvado tuvo que huir. Tico eran dos hermanos gemelos, llamado Frick y Fogg, tan parecidos uno al otro como dos gotas de agua. Tico se enamoró de un antiguo reloj de sol portátil, y Fogg se los regaló, enseñándoles su funcionamiento. Incluso le ofrecieron sus camellos para trasladarse a Suez. Eran dos excelentes personas. Horas después, con nuestros amigos a bordo. Elbyongonia navegaba por el Mar Rojo, rumbo a la ciudad de Bombay. Durante el trayecto, el capitán del barco le presenta a Ulifov, un variante brigadier, británico llamado Korn. Al tener conocimiento sobre el viaje de Fogg. El brigadier le ofreció toda la ayuda que fuera necesaria en la India. Debían dejar el pabellón británico muy alto. Para recuperar el tiempo perdido, Fogg pagó al capitán cinco libras por cada hora ganada en el trayecto. Al momento, en Mongolia, surcó los mares con los dos medios de locomoción, de que disponía las velas y los motores. Horas después, los viajeros desembarcaron en Bombay. Dix y Bully intentaron que la policía local detuviera al presunto ladrón. Pero fue en vano, ya que no había llegado ninguna orden de detención contra él. El grupo subió al tren que les llevaría hasta Calcuta, al otro extremo de la misteriosa India. Pero no pudieron llegar a su destino, porque no habían tendido las vías del ferrocarril. Entonces, compraron un elefante y continuaron el viaje. Sin embargo, al ver que iban a sacrificar a una linda damita, nuestros amigos se olvidaron de la apuesta y la salvaron del fuego. Se trataba de Romi, una princesa india tan bella que prefirió huir con sus salvadores. En Benarés, Khor se despidió. Una vez en Calcuta, el grupo embarcó en el Rangón, con destino a Hong Kong. Pero al bordo también se encontraban transfer, el inspector Dix y su ayudante Bully. En el mar. En el mar de China, un horrible ciclón casi les hace naufragar, desembarcando en la ciudad. China, con seis horas de retraso sobre lo previsto. Transfer, que se había disfrazado como el inspector Dix, Transfer, que se había disfrazado como el inspector Dix, invitó a Rigo Doña Tico a beber vino en una taberna. Con disimulo introdujo un narcótico y estos al beber vino quedaron dormidos. Por primera vez, sus enemigos consiguieron separarlos. Bully interpretó mal una orden de Dix y embarcó a Rigodón. Y Tico, aún dormidos. En el Carnatic, apesumbrado por no encontrar a sus criados, Fob compró unas janjua para trasladarse a Yokohama. En la ciudad, sin sus amos y sin dinero, Rigodón y Tico trabajaron en un circo. El pequeño de niño Bata, disparado por un cañón, y Rigodón fue atado a una tabla, mientras un hombre le siluetaba lanzándole cuchillos. Era Transfer disfrazado. Fog, que ya había arribado a Yokohama, lo descubrió por el brillo malévolo de sus ojos. El último puñal iba destinado a Rigodón, pero él lo salvó. El malvado escapó y el grupo, con gran alegría, por su reencuentro, embarcó en el Capitán Grant, camino del nuevo mundo. Transfer destrozó los barriles de agua potable. Y el capitán decidió desviar el rumbo a la ciudad de Hawái, para reponer la valiosa pérdida. Fueron recibidos con reticencia, pero al final les suministraron agua. El viaje continuó, pero cerca de la costa americana, Transfer incendió las velas y el barco fue arrastrado por las corrientes hacia el sur. Con gran desencanto desembarcaron en Tijuana. Con gran desencanto desembarcaron en Tijuana. Sin embargo, la suerte no olvidó del todo a Fog. El destino hizo que apareciera por allí un aventurero español, dueño de un globo, y el inglés se lo compró a buen precio. Nuestros amigos montaron en él y lo dirigieron a San Francisco de California. Pero una vez en la tumulosa ciudad, los vaqueros lo recibieron a tiros. Jamás habían visto volar un globo. Un pistolero, aguijoneado por Transfer, retó a Willifoff a un duelo. Al desenfundar su arma, el yanqui, el inglés, se lanzó su bastón justo dentro del cañón de Colt y éste explotó ante la hilaridad de presentes. Una hora después, los infatigables viajeros cogieron el transcontinental que los debía situar en la costa atlántica. Pero el camino fue muy accidentado, debido a las grandes manadas de búfalos que cruzaban frecuentemente las vías del tren y, sobre todo, pieles rojas que les atacaron con sus lanzas y flechas dando gritos. Los viajeros se defendieron disparando sus rifles desde las ventanillas de los vagones y Rigodón demostró ser un valiente al rechazar el ataque armado con sendos colts. El tren se estropeó y tuvieron que continuar el viaje en diligencia. Una vez en Chicago, se encontraron con la desagradable sorpresa de ver todos los trenes estacionados debido a la nieve. Fogg buscó desesperadamente un vehículo que los llevaron hasta Nueva York. De pronto descubrió un ideal. Se trataba de un trineo con dos velas. Lo compró y todos los subieron en él. Y emprendieron el viaje a la ciudad de los rascacielos. Pero pasando por Canadá, Fogg sabía que con el viento favorable obtendría la misma velocidad que el tren. Y era cierto. Contentos con la perspectiva de llegar a tiempo de embarcar en el Liverpool que les llevaría a Londres, los viajeros pudieron estasearse ante las fantásticas cataratas del Niágara. Pero el río se encontraba helado y el trineo lo cruzó con gran peligro para sus ocupantes ya que a medida que avanzaba en el vehículo habría enormes rajas en las gruesas capas de hielo. En Londres, faltando diez días para el término de la apuesta, Sullivan se frotaba las manos de satisfacción. Rowan le había informado que solo un barco partía de Nueva York y que nada sabía. De Ulypho Cuando nuestros amigos llegaron a la ciudad vieron cómo el Liverpool se perdía en el horizonte. Habían perdido el único barco a Londres. Apesumbrados, recorrieron todo el puerto. Buscando un avión que fuera a Francia. Por fin encontraron un pequeño barco que iba a Portugal, pero al ser consultado el capitán se negó a embarcarlos. Transfer, que había conseguido ser contratado como cocinero, los vio y sonrió de su éxito. Pero no contaba con la decisión de Rigodón que consiguió reducir al capitán y amordazarlo con una toalla. Explicó a Fox que el capitán había cambiado de opinión. Todos subieron a bordo con gran alegría. En el altamar, Rigodón confesó la verdad a su amo. Pero éste no se enfadó, quitó la mordaza al capitán y lo aplacó comprándole el barco. De esta forma él, en rieta, surcó al Atlántico a toda velocidad. Rigodón y Tico alimentaban la caldera del carbón constantemente y el barco ganó el tiempo perdido en el continente. Sin embargo, ocurrió que al aumentar la velocidad acabaron con todo el carbón. Faltaban tres días y diez horas para el término de su apuesta. En ochenta días. Sin pestañear, Fox ordenó que quemaran todo el combustible que hubiera en el barco. Al momento, Rigodón y Tico empezaron a lanzar a la caldera sillas, mesas, mástiles. El enrieta continuó su travesía adquiriendo poco a poco una destartada figura. Transfer chasqueaba su lengua preocupado por no poder impedir que el barco navegara a gran velocidad. Se sentía fracasado, pero aún esperaba su gran oportunidad. El 21 de diciembre, Sullivan y sus amigos lanzaron vítores y hurras por su victoria. Les habían comunicado que Liverpool había atracado en Puerto Inglés, pero el nombre de Willy Fove no se encontraba en las listas de pasajeros. Pero lo que ellos no sabían era que el ilustre inglés había llegado poco después a bordo de un miserable y destrozado barco. En señal agradecimiento, Fove regaló el navío su amigo y antiguo dueño. Las máquinas estaban en buenas condiciones y solo debían reparar lo que habían quemado para usarlo como carburante. La dicha duró poco tiempo porque el inspector Diggs le detuvo alegando que era su deber. De nada sirvieron las súplicas y Fove fue conducido al despacho del jefe Rowan. Rigodón y Tico que intentaban rescatar a su amo y se habían subido a la claraboya de la comisaría de policía vieron con estupor que Rowan le disculpaba con Fove. Hacía unos días que ya habían detenido al ladrón del banco de Inglaterra. Se trataba de un hombre idéntico al caballero inglés y que se había disfrazado como él. Rigodón no pudo resistir la tentación de darle un piñazo fuerte. En la mandíbula al inspector Dix había intimado con él durante un viaje y no sospechó jamás en su traición. Sin pérdida de tiempo Fox, Rigodón Romy y Tico cogieron un coche de caballos y se trasladaron a Londres. ¿Llegarían a tiempo? Transfer intentó una última jugarreta y quiso subirse al vehículo en marcha pero la suerte no le acompañó y cayó al asfalto. Al llegar a Londres Willy Fof comprobó en el reloj del Big Bang que eran las 8.50. Había fracasado en su intento de dar la vuelta al mundo tan solo por cinco minutos. abatidos se dirigieron a la mansión de Fox. Una vez allí Rigodón apagó la lámpara que se había olvidado cerrar. Había estado encendida durante 80 días y Tico le recordó que debía abonarla de su salario. Todos fueron a sus dormitorios y Willy Fof no pudo dormir aquella noche. Oyó las campanadas de las 10 y luego las siguientes. A las 2 de la madrugada se levantó y llamó a la puerta del dormitorio de Rumi y en el momento en que le abrió Fof le comunicó que deseaba hacerla su esposa. Ella aceptó encantada y ambos se abrazaron amorosamente. Rumi le amaba desde el mismo día que le conoció en la India. Con gran alegría el caballero inglés llamó a Rigodón y le dio que fuera a ver al padre Samuel en la catedral Westminster. Debía avisarle para que celebrarse la boda al día siguiente. Tanto Rigodón como ticos saltaron de emoción al conocer la noticia. Corriendo salieron de la mansión en busca del padre. Una vez en la catedral el sacerdote les comunicó que no podría celebrar la boda al día siguiente porque era domingo. Rigodón cayó de espalda hasta lo oír al padre Samuel. Su amo estaba equivocado de fecha. Con gran rapidez volvió a la mansión y al explicárselo a Fof éste abrió los ojos. Al viajar hacia el sol y dar la vuelta al mundo iban adelantados 24 horas. Sin pérdida de tiempo subieron a un coche de caballos y se trasladaron al Reform Club fando 20 segundos para perder la apuesta. Nuestros amigos hicieron acto de presencia en el club. Todos quedaron boquiabiertos al ver aparecer por la puerta al ilustre viajero. Lo había conseguido con dos segundos de adelanto sobre la hora convenida. Sullivan y los socios que hacían que habían apostado en su contra no acababan de creérselo. Pero Lord Guinness el periodista Ralph y otros amigos le felicitaron con gran entusiasmo. Habían confiado en Willifo. Días después en la catedral de Westminster se celebró una sonada boda conducidos por el pastor aparecido en el portal del templo el caballero Willifo y la princesa Romy. Detrás se encontraban dos personajes sonrientes y felices eran Rigodón y Tico sin ellos quizás no hubiera triunfado el viaje alrededor del mundo y Fogg lo sabía. Fin